Sensual, un movimiento sensual, sensual, un movimiento muy sexy, sexy, un movimiento muy sexy, sexy Y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba Para bailar en el mes, una bomba, para gostar en el mes, una bomba Para bailar en el mes, una bomba, para bailar en el mes, una bomba Para bailar en el mes, una bomba, para bailar en el mes, una bomba Para bailar en el mes, una bomba